¿Qué pasa petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone, hoy os voy a presentar un nuevo mazo, aunque lleva un tiempo en circulación, lo he llamado anti-agro, aunque hay quien lo llama anti-meta, y es un mazo bastante interesante que os lo voy a enseñar con mi colección, aquí tenemos es un mazo para el sacerdote, y tiene bastantes combos para intentar limpiar un poco ahora que hay tantos mazos de robots, tantos mazos de criaturas rápidas, de mazos agro en general, pues para limpiarlos vienen muy muy bien, tenemos circular sanación, que no estará cuatro puntos de salud, que junto a la sacerdotisa Auchenai, hace cuatro puntos de daño a otros enemigos gracias a su habilidad, incluida a sí misma, pero bueno, sacando esta, en un turno cuatro podemos dejar limpia toda la mesa, también un piromático salvaje, pues si tenemos la moneda ya hace un punto de daño a toda la zona, luego si encima nos ponemos, yo que sé, una palabra de poder de escudo que nos da más, dos de salud, y robamos una carta, otro, ahí, le quita sin querer, le quita sin querer, vamos a meterla de nuevo, vale, coge y digamos también hace otro daño a zona, entonces para las, digamos los enemigos bajitos, de, digamos de vida, también nos vale, luego también tenemos un doctor boom, una profeta de Belen, el mayordomo de seclus lo voy a quitar, me lo estoy arrepintiendo ahora, me voy a coger cualquier tipo de legendaria, yo que sé, cualquiera va a ser mejor que esa, así, me voy a coger, yo que sé, una de las strass, por ejemplo, sí, una de las strass me voy a coger, por ejemplo, y nada, lo he dicho, tiene también Clínica Villanorte, para robar cartas cada vez que curemos, dos puniciones sagradas, por si necesitamos, que hace dos puntos de daño, un robo de ideas, dos cultores oscuros, que dan más tres de salud cuando mueren, dos maestros a cero heridos, que por tres es un 4-7, que sale como un 4-3, pero que se le puede curar, obviamente, por ejemplo, en un circo de sanación, se cometería un 4-7, por cuatro, o sea, tres de coste, o sea, impresionante, una nueva sagrada, dos eructadores de lodo, para frenar los, digamos, a los enemigos fuertes, dos bombas de luz, que lo bueno que tiene es, implica cada esbirro el daño equivalente a su ataque, para los mazos sagrados, normalmente, suelen tener criaturas, o mazos de ataque directo, suelen tener criaturas con más ataque que defensa, entonces, para limpiar viene muy bien, incluso si nos sacan un doctor boom, con sus dos bombitas, utilizando las bombas, lo limpiamos todo, obviamente, no nos quita el daño de las dos bombas, pero limpiamos todo, una silvana, doctor boom, me hubiera gustado, en vez de poner, pues, al Astad, le hubiera puesto al 8-8, que no me acuerdo cómo se llama, Ragnarok creo que se llama, que es un 8-8, que no ataca, pero que hace 8 puntos de año, todos los turnos, llevaba un enemigo a la torre, incluido al jugador enemigo, y ahí será, y vamos a probar, a ver qué tal va, no lo he probado fuera de cámara, ni nada, así que, vamos a ir al lío, vamos a, estoy en rango 13, he estado perdiendo unas cuantas partidas ayer, y nada, vamos a probar, a ver qué tal va el mazo, madre mía, nos tengo que tocar una válida, nos voy a tocar un hunter, nos voy a tocar un guerrero, vamos a tocar un puto pícaro, puto Murphy, vale, pues, esta fuera y esta fuera, estas dos nos valen bien para el combo, y además tenemos la moneda, así que si nos saca enemigos rápidamente, limpiamos bastante bien, vale, es un pícaro que ha ganado más de 500 combates, pues es un pícaro dorado, así que puede ser un combate muy muy interesante, y puede ser jodido también, eh, porque, pues, es un pícaro experimentado, vale, empezamos por la daga, la daga, vas a tratar de darme, porque sabes que me voy a curar, vale, al siguiente turno te hago esto, a ver, que tienes dos cartas tuyas, estás jugando un poco, a saber de que, sabes que yo tengo más cartas que tú, no se atreve a jugar nada, al fin y al cabo el pícaro es un mazo, más que sacar criaturas de joderlo que saca el otro, vale, tenemos ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al siguiente turno tenemos que bajar algo, sí o sí, no podías haber aparecido en el mejor momento, chaval, no podías haber aparecido en el mejor momento, señor, 3, 5, porque ahora puedo coger bajo esto, vale, utilizo esto, un poquito de daño, utilizo esto, otro poquito de daño, utilizo esto, otro poquito de daño, y otro poquito de daño, y me quito mierdas, y te llevas 3 de daño, vale, pues a tu dolor de tripa, le digo que se burla suma, y que me bajo a este precio, y ahora a ver qué haces, hostia, como mola, ¿no? el arma de ahí, vale, no lo utilizaría, pero me viene bien, y ahora coger, acercarle, y curarme, aunque le cura a él también, por hacer algo, más que nada, lo que me interesaba era curar a este, alguno puede considerarse una gilipollez, Brody, sí, puede ser, pero también es por, haber curado a este de primeras, para obligarle a hacer algo, para que no lo mate, lo que haces con tu vida, macho, vale, sacamos un doctor, y ahora a ver qué hacer, porque te vas a ir acabando con los hechizos, te van quedando poquitos, vale, salgas el 2-8 con provocar, que me da una bestia, o una carta mía en el campo de batalla, y ahora qué vas a hacer, vale, me atacas, vale, venga, un poquito de suerte, no, no, te termina de matar, que podemos bajarnos, a las putas irvanas, y lo destruimos, vale, y ahora qué haces, puedes hinchar la espada, y luego destruirla, eso sí lo puedes hacer, y me joderías bastante, pero tenía que arriesgarme a sacar cosas, que seguramente sea lo que estás pensando, cuantas posibilidades, vale, pues primero la vas a matar, para que me quede con ella, o sea, y ahora que comience tu turno, destruyas a todos los perros, hijo de puta, a mí me lo ha liado bien, me lo ha liado bien, sí, vale, pues bajamos 6-era, vale, sacamos un 3-5, que no puede ser objeto de hechizo de liabilidades, eso está bien, vale, pues, 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 no todo el que le apura está perdido, me bajo este, me bajo con cera, me curo, y robo una gala, y otra para mi abierto, y a ver qué hacer, vale, quiere joderme, quiere joderme, ahora devolviéndomelas a la mano, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y haciéndome perder 2, seguramente, o luego algo voy a bajar para hacerme perder cartas, mi mano está llena, y ahora subírmelas, seguramente, venga, a ver qué haces, tío, venga, a ver qué haces, tío, si, quiero 2, madre mía, que pesado, vale, y ahora me ataca, si tienes que morir ya este turno, se está haciendo por joder, no por otra cosa, vale, ya está, a ver qué hago el doble, vale, ahora simplemente tengo que atacarte, que te mato, ya está, gracias, bueno, primera victoria bastante trabajada, joder, me sale una de 500, creo que ha sido la primera victoria con rango, de sacerdote, para que veáis lo que lo llega a utilizar, o sea, no he utilizado prácticamente nada, bien, 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 un guerrero, un guerrero, su luz me concederá la victoria, vale, pero el combito no me sale desde el principio, ahora sí que todo fuera, que a ver si hay suerte, es que no quiero quedarme con las bombas desde el principio, joder, es que no me sale nada, no me sale nada de lo que yo quería, tengo la moneda, es que no me sale nada, vamos a sacar esto, sacamos esto, y lo curo, voy a hacer eso, y me va a poner en ejecutar, ahí estamos, voy a gastar suprime y ejecutar, todo para hacerme, un mismo punto de daño, todo para hacerme, le quedará, otro ejecutar, y una o dos camorras, aparte de por cinco al 3-3, que hace, que cada que hace daño, y sobrevive, pues saca un clon, 3-3, vamos a jugar, vamos a bajarnos a la clériga, a ver qué pasa, ok, ok, ¡DETROY! 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 Estuve trabajando que yo voy aquí sobreviviendo. Trastornos importantes que es lo que me interesa. Fijo que tiene también las cartas. Tiene tanta armadura. Tiene las cartas de hacer daños según el número de armadura que tenga. ¡DETROY! Y no sé si lo voy a utilizar con este. Parece que de momento no. No, se va a esperar a utilizarla. En tal caso, yo te voy atacando. Y quitándote armadura. Y me curro. Tigre. Tigre. ¿Vas a utilizar ejecutar en serio, tío? ¿Vas a utilizar...? Eso suena a desesperación, eh. Con el octálogo en ejecutar, eh. Eso suena muy a desesperación. Squeezy. O escuece. Bueno, yo he preparado con escuece. ¡Echa a medida! ¿En serio? ¡Un puto ejecutar, tío! ¿Dónde vas con un puto ejecutar? Me has defraudado, tío. ¡Puto ejecutar! ¡Estamos tontos! ¿Estamos tontos o qué? ¡Puto ejecutar! ¿Estamos tontos o qué? ¡Puto ejecutar! ¡Puto ejecutar! ¡Para abajo! ¡Puto ejecutar! ¡Puto ejecutar! ¡Para abajo! Voy a cargar esta mierda. ¿y ahora qué haces? ya se gastan tus 2 ejecutores tienes esta mierda la descarta vale, mantenemos con eso vale ahora mismo y a ver qué hace 11 y 14 recordemos que tenemos las bombas de luz aún en la mano vale creo que es un buen momento para utilizarlo sí hasta luego, Lucas ¿qué tal? con tu legendaria muerta bien y yo que me alegro y se mete 5 armaduras vale vamos a bajar primero esto vamos a potenciarnos la curación que nos puede venir muy bien y este aquí le podemos hacer 4 puntos de daño a este de aquí para que sea lo obligado a utilizar el ancha si quiere matarme al Antonidas o sea, perdón, al profeta Belen o Belen sí Belen que se vuelve obligado a utilizarlo toma ya 7 armaduras toma por culo vale me parece muy bien que tengas el poder a ver qué me sale ahora me sale que tu ganado se va a tomar por culo qué te sugiere qué te dice bien jugado los condenados están listos los condenados están listos ala mátame una que a ver qué pasa con la otra ahí te he hecho la 3-14 eh ahí te he hecho la 3-14 capullín a ver qué nos da a ver qué nos da bien, vamos a bajar esta si no está armadura mi destino está dejamos de su mierda mi destino está decidido si la atacamos a su arma tiririn 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 pues hagamos esto, robamos carta vale vale me juro mi destino está decidido mi destino está decidido mi destino está decidido y te quito la armadura y te dejo con 25 y a ver qué haces y a ver qué haces solo robamos una carta estás buscando una camborra pero como si no hubiera mañana chaval es que la estás buscando bueno, ya la tenía en uno vale lo que no sabes es que la que va a quedar que es el 3-3 este va a ser un 3-6 ya podría haber sido la que da 5-5 y hubiera ganado vamos más 6 de vida muestra se va a quedar tinta Y voy a tener que empezar a controlarme a bajar las cartas Porque tiene Creo que 7 Y eso tengo 5 Hombre, si me ataca a las silvanas Y luego con el poder Si va a hacer esto Y anula su poder ¿No? ¿No manda a casa a las silvanas? ¿Tú eres gilipollas, tío? ¿Tú eres gilipollas? ¿Eso es lo que tienes que haber hecho? Tú verás Tú verás Dejar con 18 Y encima está sin cartas 5 frente a 1 Tiene todas las de perder ahora mismo Vale Voy a intentar hacer clones desesperadamente Gracias Me quedo con tu clon ¿Y ahora qué? Que no te esperabas eso ¿Verdad? ¿Eh, campeón? No te lo esperabas Vale, yo también tengo clon ¿Y ahora qué? Vale ¿Y ahora qué? Vale, ya es perdido Ya es perdido Porque yo cojo Ahora te hago esto ¿Y ahora qué? ¿Eh, champion? ¿Ahora qué? Y te lleva una carta Bien jugado Bien jugado Nada, con que esas tenemos, ¿eh? Por favor Unas bombas Unas bombas Y lo entierran la mierda Unas bombas Y lo entierran la mierda Por favor Vale ¿Qué hacemos? Sacamos el piromántico Y empezamos a hacer puntos de daño Nada Sacan esto Me hago dos Me ahorramos por aquí Y me lo cargo Y pues si me saca algún bicho gordo Hago limpieza Gracias Bien, bien Victoria Venga, vamos allá Vamos a hacer otra partida Eso sí Con este mazo Seguramente cueste subir Mucho De rango Más que nada Porque se hacen súper largas Las partidas Como habéis visto Jugamos al desgaste A controlar la mesa No hacemos Partidas rápidas Vale De momento nos libramos de todo De todo esto Si acaso Me interesa tener al 3-2 Que nunca me sale Nunca me sale Un paladín Vale Lo que no sé Es un paladín Con criaturas tochas Un paladín de dragones No tengo idea Me extrañía Que fuese un paladín de robots Oye Como los robots Están de moda Vale Que bien Me hubiera venido ahora El 3-2 Tengo una puta moneda Que bien Me hubiera venido Es que no quiero Andar perdiendo Ya de primera Sexto Por esa mierda Así que voy a pasar Ahora si me tocase Triunfaba Si me tocase Ahora Triunfaba Tío Tío Oh si Oh si Te gusta jugar con fuego Gracias Un placer Chavales Salud A tomar por culo Los reclutas La luz No discrimine Por culo Mierda Y tartá Venga Vete bajando cosas Pam 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 cruise Vale. Vale. Ha recibido menos el daño que pueda ir recibiendo. Piromántico salvaje. De nada, chaval. ¡Dios! Puede ser brutal, puede ser brutal, pero no. No, no tengo suficiente, no tengo suficiente. Pero sí tengo suficiente para esto. Venga, a ver qué haces. Déjame pensar. ¡Respeta las normas! El deber me llama. Vale. Si hay un pequeño problema de lo que acabas de hacer. ¡Uf! ¿Qué hago? ¿Las pumbas? Venga, va a ser el rato. Vale. Tiritin. No, me espero, me espero. Que para el próximo recluta también me lo mato. Tiritin. 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 El deber me llama. Como sabe que era hasta que vamos. No iba a morir. Tiritin. 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 Vale. Pues bajamos esto. Y bajamos esto. Y bajamos esto. Y bajamos esto. Y ahora vi qué pasa. Tiritin. 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 De momento yo creo que se está guardando al igual que yo. Todas las catastrochas. Tiritin. El deber me llama. Tiritin. 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 Vale. Mi turno. Tiritin. Me encanta, me encanta. Simplemente genial. Qué grande es, tío. Qué grande es. Me lo cargo para seguir con el escudo. Hasta la hora me queda todo con provocaer, pero qué grande que es. El pinomántico, tío. Venga, Jax. Vale, bien jugado, bien jugado. Otro sencillo. El deber me llama. El deber me llama. Cuando yo sueño, el mundo tiembla. Vale. Tío, si ahora me hace 5 puntos de año. Si me sale la carta de hace 5 puntos de año a todos. Menos 6 era. Ya la hostia. Ya ha gastado sus dos de... Poner a los bichos pequeños. El deber me llama. Vale. ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Pues bajamos este. Todo el que apura está perdido. ¿Qué hago? Espérate. Es que estoy pensando en coger este. Y me mato dos mierdas estas. Para que, si quiere matarme. Tengo que utilizar la mierda esta. Creo que lo voy a hacer eso. A la batalla. Para ver qué haces. Y si llevamos jodidos de vida. Me pongo al extra. Que me ponga mi 15 de vida. Y ya está. Pone 15, ¿no? Si. Vale. Da igual. Si no voy a trazar ningún hechizo. Vale. ¿Qué hacemos? Me saco esta... No. Me saco el puto Dr. Boom. Y me curo. Vale. La extra me la voy a guardar. Que aún no... No... Tengo margen. Bueno. Ahora mismo arranaros con la carta que tienes ahí. Tampoco hace mucho. Eso. Está desesperadito ya para atacarme al personaje. Pobrecito está desesperadito. Uf. Podría ser muy bestia, tío. Podría ser muy bestia limpiarle todo. Suicidio colectivo. Y me curo. Y me curo. Y me curo. Tampoco esto. Tampoco esto. Y tomado todo dicho. Y ahora, como no saques algo potente, estás jodido. Deber me llama! Tintirini... 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 Pam, pamra, pam. ¡Venga! ¡Lo hago! Vale, y me bajo por esto. Venga, a ver qué haces. ¡No, mientras yo pinto! ¡Oh, puta! Y hace una puta cosa gracia. Vale, bien jugado. Un poco. Robo dos cartas. Me bajo esto. Los condenados están listos. Ahora mismo. Y te quito tu puto escudo. Mira, a la siguiente voy a bajarme a destraz. Bueno, no sé qué coño tendrá ahí. Vale, se restaura 6 puntos de vida. 10. 6 cartas. Se cree que me tienen contra las cuerdas, pero no sé si. La pasada está bien. Venga. Aunque no me compensa curar a estas... ¡Venga! ¡Hemos ganado! ¡Perfecto! Que si, chaval. Que si te castigo tu puta. En fin. Bueno. Dos muy buenas victorias para que veáis lo bien que funciona este mazo. Pero... A mí realmente me gusta mucho. Como veis es... Joder, es que eso llevo 3 victorias con el... Con el sacerdote. Es que no he utilizado nunca. Al menos con rango. Nada, pues eso. Voy a verme de nuevo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta. Suscríbete. Comenta esas cosas. Que es gratis y siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!